Y aquí estamos en el canal 62TVO, un saludo a todos ustedes que están esperando esto porque lo hemos estado anunciando durante la semana, durante la mañana también y gracias por esperarnos, siempre estamos haciendo este programa los días viernes que es conversando con, ya le digo ya con quien vamos a conversar, lo que si tengo que decirle es que tenemos nuestros grandes auspiciadores que nos acompañan semana tras semana que es Lubricentro OIT, Don de Prat, Optica Wynn, tenemos también a Pastelería Croissant, tenemos Maestro Piero, mira tenemos de francés, nos pasamos a salir italianes, y tenemos la Optica Wynn, le dije yo cierto, ah y la tienda virtual que es la pulpería número uno que es los secretos de Silvestre, después le voy a conversar en detalle lo que se trata de todos nuestros pisadores, todas las cosas maravillosas que nos ofrecen. Sí, lo prometido ya está prácticamente listo para conversar en esta mañana con nuestro buen amigo el diputado Ramón Farías que ya está con nosotros, buenos días Ramón. Hola que tal, ¿cómo estás? Bien, yo bien, gracias. Llego, le cuento mucho llegar, pero... No, no cuesta nada. Desde la zona se conoce todo el camino. Uno conoce aquí todo, además está agradable el tiempo, está por lo menos un poquito menos frío que otros días. Sí, creíamos que eso nos iba a arrancar para la playa y dije, que Dios nos va a dejar plantar. No, hay que trabajar, hay que trabajar. Es el viernes todavía. Es el viernes, es el viernes. Es el viernes, es el viernes, o sea, el fin de semana largo igual uno le toca pega muchas veces, la gente no entiende eso. A veces creen y dice, ah, fin de semana largo se van a desaparecer. y no, pues nosotros tenemos harto trabajo, nos invitan muchas veces las organizaciones que están trabajando, igual trabajan obviamente los fines de semana porque las organizaciones en general trabajan cuando el resto descansa es como el teatro esto uno el teatro va a hacer función los días feriados y después de las 7 de la tarde que es cuando la gente sale de la pega y las organizaciones hacen lo mismo porque las organizaciones se tienen que juntar con su gente cuando salen de la pega, va a decir 6, 7 de la tarde por lo tanto la mayor parte de la pega en el distrito es a esa hora con la gente y este fin de semana muchos compromisos de ese tipo hay algo hay algo digamos que se mueve mira por lo menos yo siempre he tratado de dejarme el domingo para mi familia para poder estar digamos con ellos pero no siempre ocurre que estás con la familia, imagino salen cosas de repente, o sea en general la pega de un diputado, de un servidor público es bastante demandante en ese sentido o sea uno trabaja bastante más horas de las que trabaja el común de las personas nosotros por ejemplo hay mucha gente que no sabe que nosotros entramos a trabajar en el parlamento martes, miércoles, jueves nosotros martes y miércoles partimos a las 10 de la mañana 10, 10 y media es la hora de partida de las sesiones junto con la sesión hay sesiones paralelas de comisión donde muchas veces estamos en comisiones por eso a veces la sala se ve vacía estamos trabajando en comisiones no es que nos estemos no, no es que nos estemos y además eso se ve no hemos preocupado en el canal de la cámara de poner las comisiones que están funcionando también para que la gente sepa en que estamos en otras cosas y después vienen en la tarde las otras comisiones y generalmente esas comisiones parten a las 3 y media a todo esto el almuerzo es una reunión también almuerzo de bancada uno almuerza pero en reunión ya se discuten algunos temas todos los temas de ley cómo se va a votar distintas aficiones etcétera y empezamos a las 3 y media las comisiones y generalmente terminan tipo 8 y media con suerte o 9 de la noche eso es martes y miércoles los jueves ya terminamos un poco más temprano y nos venimos después de eso a los distritos o los diputados que son más de lejos digamos van a tomar sus aviones y se van a sus regiones para hacer distritos el sábado el viernes y sábado o domingo dependiendo de la pega bueno vamos a conversar algunos temas que son importantes y yo le dije ya durante la semana durante la mañana le hemos dado nuestro teléfono el 821 45 23 si usted quiere hacer alguna consulta nosotros queremos que nos llame ahí va a estar nuestra secretaria atendiéndole va a tomar su pregunta y después vamos a poder expresársela a nuestro buen amigo Ramón Farías tenemos un saludo desde España que nos están viendo para el profe de teatro para el profe de teatro Karim Ramírez en serio te puedo creer mira que buena onda si pues bueno yo hice clases de teatro muchos años al principio de mi carrera hasta que ya no pude por el tema de las telenovelas me ocupaba mucho tiempo pero hice harta clase así que un saludo también para Karim un besito podría mandar algo comuniquémonos ahí a través de Facebook Twitter etcétera para que para que nos veamos ahí y conversemos un poco más entretenido esto es la magia la magia de la televisión y ahora con el internet y que estamos en todo el mundo eso es algo pero tremendo no solamente estamos transmitiendo para hoy estamos transmitiendo para el mundo justamente tú lo has dicho vamos a la primera pregunta vamos aquí nos vamos a enfocar en un tema que ocurre en la comuna de Calera de Tango la comuna de Calera de Tango allí hay un grupo de vecinos que está reclamando porque una empresa que apacase quiere instalar un packing de automóviles en un sector que se supone que es un sector residencial y que significa esto que van a instalar un tremendo galpón ahí donde van a traer vehículos van a carretear un montón de camiones grandes que traen vehículos del puerto van a meter bulla a lo mejor se va a romper la calle en fin hay un montón de problemas que eso genera para los tranquilos vecinos de ese sector ahora sin pensar que a lo mejor eso puede digamos generar empleos para los mismos vecinos de Calera ¿cómo lo ves tú eso? yo creo que siempre tiene un equilibrio entre las cosas primero que nada muchas veces a veces estos empresarios dicen bueno pero vamos a generar empleos vamos a contratar no sé 10 personas 15 personas dependiendo del tamaño de la fábrica 100 personas etcétera y con eso de una otra manera pretenden mitigar la oposición o los problemas que eventualmente puedan causar como empresa pero eso no quita digamos de que la empresa tiene que tener siempre una una conciencia respecto a cómo están haciendo o sea primero tienen que cumplir con la ley tienen que cumplir con el plano regulador si el plano regulador da o no da para que se instale digamos un packing a mí me da la impresión de que en ese en ese sector no da el plano regulador para que se instale un packing porque son sectores que son rurales que son agrícolas etcétera y por lo tanto hay un tema ahí que dice relación con la municipalidad ver qué permisos la municipalidad efectivamente ha podido entregar o no si los entregó o no entregó bajo qué condiciones se entregaron esos permisos y eso los vecinos la junta de vecinos tiene que fiscalizarlo directamente a la municipalidad tienen que ir a la dirección de obras tienen que ir a hablar con el alcalde por último tienen que conversar con los concejales para que se pueda verificar si acaso efectivamente ese espacio está bien utilizado o no nosotros hemos estado digamos ahí y fuimos verificamos el lugar y la verdad es que las condiciones no están dadas como para que entran grandes camiones primero el acceso es bastante pequeño segundo el plano regulador aparentemente aparentemente digo porque en ese caso habrá habido alguna modificación que eventualmente se pueda haber hecho sin que nosotros sepamos pero yo creo que no no autoriza que ahí se instale una cosa distinta a que no sea un predio agrícola y por lo tanto sería eventualmente ilegal pero eso es algo que nosotros hemos también solicitado oficio a través de la cámara que todavía no hemos tenido respuesta no nos han respondido respecto a qué es lo que está efectivamente ocurriendo ahí hay concejales que están preocupados del tema nosotros estuvimos con los vecinos digamos allá incluso en mi página web aprovechando esto en www.ramonfarias.cl yo también paso la visita ahí pueden encontrar en la videoteca hay un video respecto digamos a este mismo tema cuando fuimos cuando estuvimos vimos los camiones que estaban entrando no nos dejaron entrar de repente se nos acercaron no sé si eran los dueños o quién pero nos sacaron del lugar no nos dejaron acercarnos pero evidentemente habían trabajos obras grandes que estaban haciendo como para instalar en una en una platabanda se puede decir grande de tierra que estaban aplanando iban a instalar algo que eventualmente ahí no tiene cabida y por lo tanto ahí hay un tema de fiscalización mayor que nosotros estamos realizando y que el municipio a su vez también debería responderle a los vecinos y a los concejales quiero que está ocurriendo con ese sector si acaso es legal ilegal o no lo que está haciendo esta empresa para poder instalarse una empresa así según el plano regulador que yo conozco y el actual debe pedir un cambio de uso de suelo cambio de uso de suelo significa que tiene que venir alguien un técnico desde el municipio hacer un estudio proponer el cambio de uso de suelo y una vez que se propone ese cambio de uso de suelo tiene que estar durante 10 días expuesto a la comunidad ver que es lo que la comunidad si acaso la comunidad tiene algún tipo de de cargos y cosas claro que es lo que tiene que decir la comunidad eso tiene que ir después al consejo y el consejo municipal es el que vota este cambio de uso de suelo ojo siempre y cuando este cambio de uso de suelo esto es más complicado todavía no diga relación con el plano regulador metropolitano que va por sobre el plano regulador local si el plano regulador metropolitano no deja que ahí exista otro tipo de actividad que no sea agrícola por ejemplo en esa zona no es posible cambiar el plano regulador local entonces el local tiene que pedir la autorización al metropolitano y cambiar el metropolitano para que actualmente se pueda entrar es un sistema bastante largo y complejo que hay que cumplir pero como le digo hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido respuesta de parte de las autoridades en torno a el uso de suelo si acaso se está autorizando legalmente digamos el funcionamiento de esta empresa ¿y cuál es tu consejo con respecto a estos vecinos que están preocupados? bueno hacer un poco lo que están haciendo yo he estado conversando con ellos estuvimos como le digo un par de veces allá y lo que hay que hacer es ir encima del municipio ir encima del municipio y en el municipio pedirle al alcalde pedirle a la dirección de obra que dé el informe si con el informe ahí lo tenemos todo teniendo el informe yo ahí puedo recurrir a un abogado ir a un juzgado ir a los tribunales si es que esta empresa estuviera rompiendo con la legalidad y lo otro es lo que yo estoy haciendo desde mi posición como diputado que una de mis labores es fiscalizar y es pedir la fiscalización correspondiente ahora si yo no recibo respuesta en un tiempo prudente y que yo creo que ya ha pasado más que un tiempo prudente yo puedo también solicitar en un escrito a la Contraloría General de la República cosa que también pueden hacer los vecinos un pronunciamiento respecto a la legalidad o no de la instalación de esta empresa en un lugar que aparentemente es agrícola ¿cuánto tiempo lleva este problema más o menos Ramón? ¿cuánto tiempo? será un año ¿cierto? sí más de un año que está dando vuelta digamos este tema ahí en que los vecinos detectaron esto en que nosotros fuimos para allá es harto tiempo por lo tanto aquí tiene que haber ya una definición por parte de la autoridad ahora tiene que venir tendría una segunda cosa digamos venir esta investigación de la Contraloría que te implica bueno ahí depende de la Contraloría deberían tener en teoría son 30 días más o menos entre 20 y 30 días para investigar pero generalmente sabemos un poco más porque los temas son medio complejos ok pero ahí estamos para la gente que nos está viendo si usted tiene alguna consulta con respecto a este tema llámenos al 821 45 23 821 45 23 porque ya luego vamos a entrar en otros asuntos así que si hay alguna pregunta llámenos llámenos inmediatamente estamos también ahí en el Facebook también usted puede apuntar su pregunta o si lo quiere que se lo diga en español en el FASE ya o en Google más ah no pero todavía no esa es nueva y para la gente que está en el exterior y que a lo mejor nos dice oye que están hablando estamos justamente hablando de problemas que son locales ya vamos a ir a otros temas que son más a nivel nacional que son cuestiones que yo creo que nos competen a todos nosotros los chilenos y que son yo sé que usted ya está pensando en su casa lo que le quiere preguntar a nuestro amigo Ramón Farías seguimos con otro asunto que también podríamos ir tratando es con respecto a yo sé que mucha gente en nuestra ciudad especialmente en Buin se pregunta cuál va a ser el candidato que va a tener el PPD alcalde podemos saber algo de eso Ramón bueno nosotros a ver nosotros hemos definido como partido por la democracia un sistema para elegir a los candidatos los candidatos alcalde de los candidatos concejales y ese sistema dice relación con un sistema que tiene que ver digamos con una consulta que hay que hacer si es que hubiese más de un candidato en una comuna vale decir a través de un no de un plebiscito siempre se me olvidan la palabra de un ¿cómo se llama? de una consulta de una consulta entre a nivel de partido a nivel de no no, no, no es a nivel a ver primero se hace una consulta a nivel partido si hay más de un candidato y después nos vamos digamos a una consulta a nivel de la comuna completa en donde la gente vota y dice mire me gusta este este otro este otro candidato dentro de la concertación o de la oposición primaria esa es la palabra siempre se conviene la palabra primaria y ahí se define digamos quién va a ser el candidato por el momento nosotros tenemos un candidato que es nuestro precandidato que es Patricio Silva quien hoy día es concejal y él es el candidato hoy día que tiene el partido por la democracia aquí en Buin ahora hay todavía un mecanismo el cual tiene que definir la conceptación de cómo va a su vez a a a definir a los candidatos si es que hay uno más si es que hay alguien no sé del partido democrata cristiano de los radicales etcétera o cómo vamos a funcionar finalmente para elegir al que va a ser el que nos va a representar como conceptación acá en Buin o en cualquier otra comuna de Chile pero en principio el partido no tiene otro candidato no se ha levantado otro candidato no existe otra persona del PPD que sea PPD de verdad o apoyada por el PPD que no sea Patricio Silva hoy día oficialmente Patricio Silva es el candidato del partido por la democracia cualquier otro que se diga que es candidato del partido por la democracia está mintiendo porque no tiene ningún tipo de apoyo del partido digamos oficialmente en ese sentido Ramón tú eres presidente de la bancada del PPD y vicepresidente del partido a nivel nacional fui yo hasta lo que pasa es que yo fui dos años jefe de bancada en marzo entregué el cargo porque generalmente el cargo de jefe de bancada dura un año eso explícame un poquito que es ser jefe de bancada el jefe de bancada en definitiva es como el representante o el jefe de todos los diputados de tu partido en este caso de los 19 diputados del partido por la democracia en el congreso yo era el que hablaba por yo tomaba las definiciones tomaba los acuerdos digamos y yo representaba el partido por la democracia en el congreso y en cualquier lado digamos pasaba a ser el jefe de bancada ese cargo generalmente dura un año y se va renovando para que todos nos vayamos haciendo cargo alguna vez ahora yo excepcionalmente estuve dos años yo estuve el año pasado y el antepasado fui jefe de bancada fui electo además por unanimidad para el segundo periodo y es una pega de loco de loco porque te quita mucho tiempo además para el distrito o sea mira las sesiones empiezan a las 10 y media pero uno como jefe de bancada tiene que estar a las 8 y media 9 en Valparaíso en Valparaíso para la reunión que se llama de planificación de la jornada después entre medio te vuelven a necesitar reuniones después de las 9 de la noche vuelves a tener más reuniones entonces están las reuniones de concertación etcétera donde nos representa el partido entonces es muy estresante y la última elección yo no me presenté a la última elección del PPD donde yo era vicepresidente también era vicepresidente del partido por la democracia pero no me presenté porque en el fondo quería descansar un poco de esos cargos que son muy demandantes mucha pega para poder dedicarme también un poco más a la pega de diputados a poder estar mucho más en el distrito eso me equitó bastante tiempo para estar también en el distrito que realmente te citan un sábado te citan un viernes te citan cualquier día digamos y es bastante estresante ¿cómo que es medio característico en ti que te religen porque tres veces te he bancado tres veces y en este cargo me dijiste que me he bancado dos veces dos veces y llego segundo periodo también como diputado como diputado vamos a ir para el tercero me parece bueno falta harto todavía pero sí hay que ver qué es lo que dice la gente en definitiva mira hoy día lo que está ocurriendo en el país es tan importante que nos puede traer cambios políticos súper importantes y súper profundos o sea los chiquillos hoy día el movimiento estudiantil yo sé que más adelante vamos a hablar de eso pero el movimiento estudiantil por otro lado está produciendo y está empujando a que efectivamente aquí los actores más radicales los que no quieren cambiar ni una coma de la de la de la constitución o que no quieren cambiar el sistema de elección o que no quieren cambiar las cosas en definitiva quieren que no ocurra nada hoy día están viendo que esos cimientos están todos temblando o sea no nos olvidemos que en Egipto se hubo y esto lo digo porque el otro día el subsecretario del interior Rodrigo Villa dijo nunca en el mundo se ha producido ningún cambio por movimientos sociales grandes o movimientos estudiantiles qué sé yo dijo nunca en el mundo nunca ha ocurrido y eso es mentira o sea ni siquiera o sea a mí me me impresiona que un subsecretario del interior tenga una ignorancia tal o sea porque vámonos a México en México los estudiantes estuvieron durante nueve meses nueve meses parados y lograron cambiar la educación y se transformó en educación pública nosotros tenemos el caso de hace poco en Egipto cayó Mubarak o sea cayó el presidente de Egipto y se produjo un cambio en Siria se están produciendo unos movimientos sociales a través de Twitter Facebook etcétera que está haciendo que también hayan cambios políticos profundos y hoy día en Chile los chiquillos no solamente están haciendo que exista un cambio que pueda haber un cambio en el tema de la educación que sin duda lo va a tener que haber sino que también se están moviendo todos los cimientos de esta constitución arcaica que nos tiene absolutamente amarrados y que no deja que la gente en definitiva se exprese y se puso pero esto terrible se puso muy bueno el tema pero vamos a tener que hacer una pausa ¿te parece? me parece muy bueno si porque tenemos por aquí a nuestro amigo de Maestro Piero mira que bien por favor adelante aquí tenemos bravo aquí nos estáis tomando aquí nos estáis tomando hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te va? aquí estamos Maestro Piero con todas sus pizzas sus pastas y todo lo maravilloso y llega usted lo llama cierto y llega en un momento oye me hicieron un encargo así que vengo con este encargo de la producción para ustedes para que lo disfruten a ver veamos vamos a hacer un ah sí en New York por favor es que tú sabes que nosotros decimos acá el estilo New York oye perdón ¿y es de verdad? oye pero claro no es de utilería es de verdad en realidad es plástica es plástica pero se ve oye bueno tú sabes que cuando uno a todos hasta el momento hay que interrumpa eso un minuto se enfría esto y el delivery es una cosa que tiene que ser al instante ya vale cuando uno cuando uno define en qué negocio quiere entrar ¿ya? uno dice ¿dónde quiero estar? ¿qué calidad quiero tener? ¿cuál es el rumbo que quiero seguir? y nosotros decimos por la mejor masa del mundo que es la masa estilo Nueva York una masa fina crujiente que no compite con los sabores que tiene encima esa es la gracia que tiene la mejor calidad pero yo no quiero seguir hablando yo que hablen a ustedes y después me cuentan ya oye pero además huele de una manera sin la tele los jugos gástricos ya basta de interrupciones por favor siga con esta conversación tan maravillosa que están teniendo en realidad me trae otra claro gracias voy a seguir entregando bien ahí estaba maestro Piero que nos trae oye pero una pizza fantástica mira si la puedes ver mira uy y como huele fantástico le preguntamos a nuestra productora vamos a ir a una pausa para comernos la pizza o no si ah ya ah yo pensé que venía a ir para la casa bueno un buen momento vamos a hacer una pequeña pausa usted sabe que nos acompaña maestro Piero Ludicentro OIT donde Prato donde usted come rico barato ahí a la vueltecita aquí en Manuel Montt 417 la pastelería Croissant que son estos pasteles que usted ve que no son de utilería Croissant está ahí en Balmaceda 486 frente a la plaza aquí en nuestro amado Wynn y la pulpería número 1 distribuidora de productos virtual con su tienda Los Secretos de Silvestre ahí están todos estos productos que usted puede ver allá que son tenemos miel tenemos la mistela del amor la mistela esa que está allá mira pasa la botellita por supuesto mira esa es una mistelita que se fabrica acá buenísima sobre todo para el fin de semana yo me lo voy a ir no sé eso la vamos a pensar ahí está la mistela romántica del amor que nos ofrece la tienda virtual que es Los Secretos de Silvestre la pulpería número 1 y que más se me olvida a ver por aquí déjeme ver dijimos a la óptica por supuesto aquí tenemos mire todo está surtido de marcos importados y tenemos también lente para usted que le gusta esquiar o andar en moto o andar haciendo bueno una serie de cosas que se pueden hacer con estos lentes y usted lo encuentra en óptica WIM confíe sus ojos a gente que sabe óptica WIM Balmaceda 220 me faltaba porque me estropieron tiene un teléfono para la pizza si a usted le gustó la pizza 2590309 hacemos una pausa chiquita aquí en el canal 62 y ya estamos de vuelta con conversando con con su permiso ya volvemos con su permiso con su permiso con su permiso Gracias. 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 Gracias.